La barrera de Famara podría levantarse la próxima semana. Así lo anunciaban hoy Pedro Sanginés y Osvaldo Betancor, que explicaban que hasta que el gobierno de Canarias no cambie el plug, no se podrá ejecutar el proyecto definitivo. Mientras tanto, la playa se abrirá a los coches siempre que Costa es del visto bueno. La barrera estará hasta tanto en cuanto Costa analiza el informe que le pasa el cabildo, que ya ha dicho el presidente que ya se la pasaba. Ahora Costa no lo analiza, oye, si ellos entienden que efectivamente hay una rata y en este bypass, entre comillas, que el gobierno modifica esa rata, pues posiblemente se levante la barrera, como ha dicho el presidente, la próxima semana ojalá. En principio, al menos la pretensión de las directrices políticas, es que no haya barrera. La capacidad de carga del espacio estará determinada por los espacios habilitados para el estacionamiento. Punto. La acampada está prohibida en todo el espacio de Famara, ahora y siempre. Lo que intentarán las administraciones es concienciar e informar a residentes y turistas para que no aparquen cerca de la playa y para que tampoco duerman allí. Y es que durante unos meses no se podrá llevar a cabo el proyecto de colocar pivotes en la carretera, para lo que será necesario que se reconozca el error que se cometió en el Plan Rector de Uso y Gestión. No se trata de cambiar la norma para permitir el tránsito, se trata de restablecer la norma para darle el carácter autorizable que tuvo en su aprobación, en su primera aprobación definitiva y que así fue durante muchos años. Serán los técnicos del Ayuntamiento de TIC y del Cabildo los que decidan quiénes pueden transitar. Para ver la descripción de la palabra autorizable, qué tipo de requisitos van a llevar ese tipo de autorización, el Ayuntamiento de TIC, una vez que ya tengan muy bien definidos cuáles son esos requisitos, pues solicitaremos en costa una concesión de temporada, como las tenemos en cada una de las playas del municipio, única y exclusivamente para temas de deportes náuticos. El Ayuntamiento y Cabildo esperan que antes del verano se pueda ejecutar el proyecto y colocar los pivotes de madera a lo largo de una parte de la carretera.